Bueno, lo primero ha sido entender que aunque hay fallas en la articulación institucional, hay una ciudadanía que quiere ver cómo hace esfuerzos para sumarse y sumar acciones de responsabilidad para poder mejorar los resultados institucionales, sobre todo cuando estamos tocando un tema tan delicado con ese protocolo de las 72 horas que tiene que ver con el tema de las violaciones y especialmente la violencia hacia las mujeres. Pues en este aspecto el esfuerzo que estamos haciendo es superar los cuellos de botella, es encontrar, digamos, cómo hacemos más eficientes las decisiones que ya se han tomado durante mucho tiempo, durante muchos años, tomamos en cuenta que hay una ley 86-88 que nace desde hace 11 años. Entonces, en ese aspecto ya se han tomado decisiones administrativas para cumplir la ley y lo que necesitamos es lograr los resultados para bajar el alto índice de violaciones que hay en la provincia de Limón y específicamente en pueblos tan importantes. Después de cinco meses de estar trabajando, poco más de cinco meses, porque hoy estábamos recordando que la primera visita a esta comunidad fue el 12 de mayo, nosotros entramos ya en ejercicio el 10, el 12 de mayo estábamos acá y el 19 fue cuando se planteó el Plan Caribe Norte. A partir de ahí hemos tenido una serie de reuniones que abarcan comunidades de Parismina, obviamente Pocosí, Sequires, Matina, Guasimo, con un compromiso que ha habido de parte del gobierno local, pero sobre todo la comunidad y la comunidad de Parismina ha sido fundamental en el desarrollo de todo el plan. Ver esta respuesta de la institucionalidad, quienes se han comprometido desde el día uno y quienes se han venido sumando poco a poco y algunas que nos hacían hecho falta, pero que hoy se están haciendo presente, creo que nos dice que vamos por un buen camino y que vamos a lograr el objetivo que es que logremos articular con la institucionalidad, pero además trabajar en conjunto con la ciudadanía para tener los resultados esperados y disminuir la violencia en la zona. La reunión es muy importante, creo que desde el despacho de la segunda vicepresidencia y en general a todos los jerárquicos no nos gusta que nos cuenten las cosas y no tenemos que venir aquí a vivirlas y sobre todo a tener esa retroalimentación de lo que es la sociedad civil aquí representada por territorios seguros, de qué es lo que se está gestionando, qué es lo que se está haciendo en la operativa de la aplicación de la política pública y si se está haciendo de la mejor manera. Tenemos un problema muy grande que son las violaciones y en parte también envueltos están los femicidios que están sucediendo en todo el país, pero que hay un énfasis en la zona de Limón y Guanacaste y por eso no es casualidad haber escogido la barra de Parismina para poder tener aquí representadas más de 20 instituciones públicas conversando sobre la aplicación en este momento de lo que es el protocolo de 72 horas. ¿Cómo va encaminado esto y sobre todo concatenado en la ruta de género? En que la ruta de género va atacando y combatiendo lo que es la violencia y la violencia tiene muchas aristas y entre ellas el acoso sexual, pero sobre todo cómo, porque con esta ampliación de la capacidad instalada que vamos a tener de estos puntos violeta, van a haber cuatro en la zona de Limón en donde podemos tener centros de auxilio que articulados con otras instituciones van a dar respuesta a necesidades puntuales que se va a tener con respecto a manejo o apoyo psicológico, apoyo legal, entre otras cosas. Fue muy enriquecedor, sobre todo, tener la experiencia de las debilidades que tienen algunas instituciones en cuanto a la respuesta cuando suceden los incidentes, pero eso también nos ayuda de primera mano a saber qué tenemos que hacer como plan remedial para poder mejorar esa respuesta. Entonces, aquí estamos. Tenemos ya compromisos adquiridos, ¿verdad? Donde esperamos a partir del próximo año inicios ir brindando los resultados y sobre todo ya estos resultados hechos con un flujo de acción desde la comunidad, la atención preinstitucional hasta toda la institucionalidad, ver cómo esto se culmina en la operativa con un simulacro y una vez validado ese simulacro, no solamente por la institucionalidad, sino por la comunidad, implementarlo y tirarlo. Esto es lo que se va a aplicar a nivel nacional como ruta de abordaje y manejo del protocolo de 72 horas, que eso ya está bien analizado y todo, pero que en la operativa muchas veces hay particularidades que tenemos que definir y tenemos que mejorar. Entonces, creo que eso sería, a grosso modo, parte del resumen de las acciones que está haciendo aquí la segunda vicepresidencia.